Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Ismael Rescalvo ante Atlético a San Luis por la jornada 1 del torneo clausura Liga MX 2024 con Hugo González en el arco, Brian Coluca, Facundo Almada, Jair Díaz y Ventura Alvarado serán los 4 de fondo, en el mediocampo arrancaría Andrés Montaño, Alan Medina, más arriba Joel Bárcenas, Jefferson Intriago y Brian Rubio, y en el ataque estaría solo Luis Amarilla, por su lado el equipo del técnico Gustavo Leal comenzaría con Andrés Sánchez en el arco, Juan Sanabria, Julio Domínguez, Jordan Silva y Ricardo Chávez conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Javier Guémez, Rodrigo Dourado y Sebastián Salles, y en el ataque tendríamos a Jürgen Damm, Mateo Klimovic y Vitinho, este partido se desarrollará en el estadio El Encanto este 12 de enero a partir de las 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.